Vamos, sal pintura. No creo que no estoy logrando quitar esta pintura de esta puerta. ¿Qué está pasando, papá? Mi jefe me ordenó pintar esta puerta, pero a la hora que la iba a pintar, me dijo que primero tenía que remover toda esta pintura, ¿cierto? Y aquí tengo más de una hora y todavía no he podido remover casi nada, ¿cierto? Pues cuando sale, sale todo por la mitad, ¿lo ves? Lo estoy viendo, papá. Y ahora estoy preocupado, ¿cierto? Pues el jefe me llamó y dijo que esto tenía que estar listo en 20 minutos. De lo contrario, no me va a pagar el día de trabajo. Entonces ya intenté hacerlo con la lija, lijándolo aquí, mira, y no sale de ninguna manera. Intenté hacerlo con esta máquina y vine aquí intentando hacerlo con esta máquina, mira. Intenté de este lado, de este otro, y no funciona de ninguna manera. Intenté hacerlo con esta navaja y lo intenté quitar de esta manera a ver si sale con la navaja. Pero tampoco funciona, ¿cierto? Y ahora realmente no sé qué más hacer. Pero usted intentó remover la pintura de esa puerta de forma equivocada, papá. ¿Cómo así? Si ya intenté hacerlo de todas las formas posibles. Hay una forma que usted todavía no probó, papá. ¿Cuál? Utilizando una cadena. Ah, ¿la vas a arrastrar con la cadena? No, papá. Es una técnica que si la aplicas de manera correcta, vas a poder quitar toda la pintura de este portón en menos de un minuto. ¿En menos de un minuto? Sí, papá. Es un secreto que pocas personas saben y que facilita mucho a la hora de remover la pintura. Ese truco usted no lo conocía, ¿cierto? No, no lo conocía. Entonces, papá, estos métodos que estabas utilizando aquí, de lija, de esta máquina y de la cuchilla, papá, eso son cosas del pasado. Hoy en día hay muchos mejores métodos para remover pintura, papá. Entonces, enséñame cómo es que quiero aprender eso para acabar rápido este trabajo, ¿cierto? Te lo voy a enseñar ahora, papá. Para poder remover la pintura de ese portón utilizando solamente la cadena, lo primero que tengo que hacer es colocar esta puerta en el suelo. Pero preste atención porque no es directo en el suelo. Ah, ¿no es directo en el suelo? No, papá. Voy a colocarle este calzo aquí abajo, ¿cierto? ¿Sabe por qué coloco este calzo aquí? ¿Para qué? Te lo voy a mostrar ahora, papá. Yo vengo aquí, papá, y la cadena la voy a pasar exactamente por aquí, papá. Aquí quedó más alto por eso, para poder pasar la cadena por aquí abajo, mire. Ahí la paso por aquí, le doy otra vuelta por aquí, ¿está viendo? Sí, lo estoy viendo. Ahora la voy a pasar por aquí, la voy a estirar aquí, y usted sabe lo que voy a hacer para retirar la pintura de este portón. ¿Qué vas a hacer? Fíjate aquí, papá. Voy a pisar aquí encima para apoyar. Y fíjate en esto, papá. Fíjate cómo vas removiendo la pintura, papá. Lo estoy viendo. ¿Te fijas, papá, lo fácil que es? Realmente funcionó, mi hijo. De esta manera vas a acabar bien rápido, papá. Mira. Y no queda nada a medias. No queda nada a medias. Demueve toda la pintura, papá. Mira qué bien queda de esta manera. Mira qué fácil es.